Con la realización del Super Weekend de Rugby, durante el próximo fin de semana, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, promueve estrategias de promoción y fomento en las diferentes disciplinas deportivas. Se trata de un certamen de carácter virtual que tendrá emisión en vivo por la plataforma digital de Facebook Live de Indupal el sábado 26 de septiembre desde las 2 y 30 de la tarde, cuyo atractivo será la Batalla de Capitanes. Todos ellos de la Liga del Cesar, quienes se enfrentarán en pruebas de conocimiento con la interacción de los deportistas y comunidad en general a través del chat online de Facebook. Además, el Super Weekend de Rugby tendrá un componente académico a través de capacitaciones y conversatorios, en los que participarán Mauricio Henao, director deportivo de la Federación Colombiana de Rugby, David Jaramillo, entrenador olímpico, José Manuel Diosa, entrenador, José Bendec, manager Liga del Cesar, y Andrés Gómez, presidente de la Federación Colombiana de Rugby, entre otros. Las diferentes disciplinas que nos han solicitado apoyo, y después de analizar cada uno de las solicitudes, los proyectos, los convenios, vamos realizándole de manera responsable el respectivo apoyo para que ellos puedan realizar estos eventos con la mayor tranquilidad y lo cual se lleve a cabo con los objetivos planteados. Así lo manifestó en su proceso electoral y así lo ratificó en su socialización del Plan de Desarrollo y así lo ha mantenido en cada una de las reuniones que hemos tenido con él, que el deporte cuente, que el deporte sienta el apoyo de la administración municipal a través de INDUPAL y aquellos espacios donde se ve intervenida la recreación, el deporte, la actividad física, va a contar con nuestro respaldo. José Bendec, manager de la Liga de Rugby del Cesar, explicó. El Super Weekend es una iniciativa institucional de la Liga de Rugby del Cesar que conjuntamente con INDUPAL hemos querido llevar a la comunidad. La idea es decirle a la gente que existimos como disciplina deportiva, que nos seguimos fortaleciendo aún en medio de esta contingencia y que queremos trasladar nuestro trabajo de las canchas hacia la virtualidad y el trabajo de los medios digitales para llegar a las personas, como acostumbramos a hacer presencialmente. Es mantener a nuestra comunidad activa, es hacer un bonito evento también de capacitación, porque tiene varios componentes.